Uno de los grandes retos que he tenido en mi negocio de formación y de consultoría es poder llegar a los tomadores de decisiones en las empresas. Estoy seguro que muchas veces te ha pasado cuando vas a ofrecer a la empresa los servicios de consultoría o de formación, que estás muy emocionado con la cita, empiezas a presentar tu solución, ellos empiezan a sentir la cabeza y tú sientes que estás dominando esa reunión y al final te dicen Juan, muchísimas gracias, muy interesante, lo tenemos que revisar con la contadora o tenemos que revisarla con las personas de finanzas o voy a revisarlo con mi jefe. Y esto es muy común que pase porque tú no estás llegando con los tomadores de decisión y muchas veces creemos que estar reunidos con el gerente es más que suficiente, pero no necesariamente van a ser las personas que toman las decisiones. Así que la clave que te voy a dar es que en la próxima cita que vayas a agendar tú le vas a decir a tu prospecto Señor Juan, en esta reunión vamos a tratar estos cuatro temas. ¿Usted considera que alguien más debería estar en la cita que pueda ayudarle a tomar estas decisiones? Y en ese momento la persona te puede decir Sí, mira, sabes que invitemos a la persona de finanzas y ahí vas a asegurarte que cuando llegues a la reunión a presentar tu solución estén las personas correctas. Y esto va a hacer que tu cierre de ventas sea mucho más efectivo y que no se te prolonguen tanto los cierres que tengas de tu negocio. Si te gustó esta información, suscríbete y activa las notificaciones para que podamos estar enviándote información que te pueda ayudar a cerrar más negocios y aumentar tus ingresos.